namasté soy elena malova les doy bienvenida a nueva clase de vinyasa yoga este es nivel b que simbólicamente representa nivel principiante con experiencia pasando a intermedio si eso te parece muy intenso yo tengo niveles anteriores en mi canal y por supuesto con tiempo van a aparecer más y más rutinas de todos los niveles así que asegúrate revisar descripción de este vídeo donde están los enlaces y además recomendaciones cómo practicar con esas rutinas nosotros vamos a empezar recuerda escuchar tu cuerpo dejamos algo del lado y simplemente disfrutamos el proceso yo tomo almohadita para nuestra sesión de respiración eso te ayuda si es que al sentarte sientes que te cansa la posición y se te encurva la espalda siempre utiliza los props que te ayudan a mejorar y también ten bloques al lado para algunas posiciones cerramos los ojos y tomamos unos segundos para centrarnos relaja hombros relaja abdomen relaja aire fluir libremente relaja el rostro observa tus sensaciones y hacemos unos círculos de respiración nadie shodhana lo que hemos hecho anteriormente inhalamos por la izquierda exhalamos por la derecha fosa nasal y después inhalamos por la derecha y exhalamos por la izquierda primero te voy a guiar y después lo vas a hacer a solas inhalas profundo por ambas exhalas ambas y ahora tapa la derecha inhala por la izquierda y ahora tapa la derecha inhala por la izquierda tapa la izquierda inhala exhala por la derecha inhala por la izquierda Tapo, exhalo, derecha, inhalo, derecha, exhalo, izquierda, dos, hacemos cuatro más. Amén. 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 Podr Poor's. Amén. Afin thenalizante respira normal. Observa sensaciones y abrimos los ojos y empezamos nuestra práctica. Primero los hombros, círculos atrás. Ahora aplica respiración Ujjayi, suavemente contraendo la garganta. Adelante los círculos. Siento homóplatos, abdomen ya va un poco adentro, suave contracción de nuestros genitales. Mula Bandha. Y ahora círculo con el brazo. Adelante, arriba y suave giro hacia atrás. Como estamos preparando no solo hombros, sino el tronco también. Último sexto. Y cambias brazos. Dibuja el círculo cada vez un poco más grande. Ahora manos, entrelazas los dedos y pones detrás de la cabeza. Al inhalar abrimos codos, elevamos esternón, abdomen sigue adentro, protegemos lumbar. Exhalando empiezas a encurvar la espalda, mentón al pecho y cierres codos. Inhalas, abres, exhalas y cierres. Sincroniza el movimiento con tu respiración única. Sigue. Última. Y ahora vamos a estirar. Estira los brazos, alarga un costado, levemente inclinación a la derecha. Alarga el otro. Más profunda inclinación, apoyando mano en el suelo. Otro lado. Y ahora tomamos con palma derecha nuestro codo izquierdo y un poco más. Inclinación a la derecha y la izquierda. Preparamos. Al levantar, dejamos almohadilla al lado, si es que la usaste. Al final de nuestro mat, sentamos sobre los talones y ahora al inhalar me levanto y luego paso mis brazos detrás de la espalda y luego paso mis brazos detrás de la espalda. Tres más. Tres más. De nuevo. Y siguiente anulación, levanto y llevo mi pierna derecha adelante, bien lejos para mantener 90 grados en la rodilla. Elevo brazos al inhalar y luego paso mis brazos detrás de la espalda y pongo primero brazo derecho y por debajo brazo izquierdo. Si no logras tocar codos, no importa, llegas hasta donde llegas, de a poquito mejoras. Vas a mejorar tu flexibilidad. Sostenemos, piernas firmes. Imaginamos que juntamos muslos interiores entre sí. Suelto brazos arriba y atrás sentamos sobre los talones. Requiere un poco de equilibrio. Pierna izquierda adelante. Ahora primero brazo izquierdo por debajo y después derecho más abajo. Suelto brazos arriba y inhalo. Atrás sentamos sobre los talones. La espalda al inhalar pecho arriba, miramos arriba, exhalar, redonda la espalda. Nuevamente. Fíjate en la parte media y alta de la espalda, la parte más tiesa. Y última. Y vamos de nuevo. Brazos arriba levanto sobre rodillas, pierna derecha adelante. Brazo derecho atrás, brazo izquierdo por debajo. Sostenemos. Abre más tus hombros, gíralos hacia atrás. Brazos arriba, inhalo, manos al suelo y levanto la rodilla izquierda. Asvasanchalanasana. Esternón adelante. Cuello continuación de la columna. Rodilla abajo, brazos arriba. Anjaniyasana. Y hacia atrás. Sentamos. Pierna izquierda. Brazo izquierdo detrás, derecho luego. Cada vez quizás, quizás notas que hacer un poco más fácil eso. Abdomen firme. Brazos arriba. Apoyo. Levanto rodilla. Anjaniyasana. Vuelvo. Y atrás. Nuevamente. Movimiento con cuerpo. Inhalo. Exhalo. Seguimos movilizando la columna. Pecho arriba. Y homóplatos atrás. Y arriba. Levantamos. Perna derecha adelante. Manos al suelo de inmediato. Elevo la rodilla. Preparo para virabhadrasana uno. Y ahora dejo brazo derecho atrás. Izquierdo por debajo. Y sostengo. Si es demasiado intenso, apoya rodilla. Como lo hicimos anteriormente. Como lo hicimos anteriormente. Respiras. Brazos arriba los dos. Abajo. Y pierna derecha atrás. Pasamos a la tabla. Apoya rodillas si es necesario. Y sostenemos tres respiraciones. Pero boca abajo. Aquí acomodamos. Es nuestra postura inicial. Así que camina. Prepara piernas primeramente. De aquí apoyamos rodillas al suelo. Y vamos a Anahatasana. Brazos adelante. Y pecho más cercano al mat. Aquí es genial usar los bloques. Porque eso te da más espacio entre pecho y suelo. Y puedes profundizar. O quizás tienes sofá o una silla al lado. Puedes utilizar. Aquí alejamos hombros y caderas entre sí. Alargamos la columna. Abdomen firme. La rotación externa de nuestros hombros. Es decir, bíceps tratamos de apuntar hacia el suelo. Y lentamente salimos de la posición. Y sentamos sobre nuestros talones. Perna izquierda adelante. Brazos arriba. Apoya manos. Levantamos la rodilla. Vyravhadrasana uno. Brazo izquierdo detrás de la espalda. Derecho. Sostenemos. Coronea arriba. Abdomen firme. Brazos arriba. Inhalas. Apoya manos a la tabla. Sostenemos. Empuja cuerpo arriba. Abdomen adentro. Tu siguiente exhalación. Perro boca abajo. Adho mukha shvanasana. Relaja el cuello y el rostro. Rodillas abajo. Anahatasana. Puedes palmas apoyar directo o mantener manos en copa para dar altura o con los bloques. Ombligo hacia la columna. Y volvemos. Sentamos sobre los talones. Y ahora apoya metatarsos. Un poco estiramiento de los pies. Y preparamos a levantar sobre rodillas. Y ahora hacemos los círculos tal cual como lo hicimos en calentamiento. Pero ahora más amplio. Brazo arriba. Atrás. Giro solamente y abajo. Y de nuevo. Abdomen aquí firme. Y simplemente nos vamos hacia atrás. Flexibilizando parte alta de la espalda. Tres. Cuatro. Último. Cinco. Otro brazo. Tres. Abdomen adentro. No, perdón. Eso es dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y ahora manos sobre zona de lumbar. Apoyamos. Puedes dejar dedos mirando abajo o arriba. Depende como mejor para ti. Y girando un poco cadera hacia nosotros. El hueso público al ombligo. Empujando cadera adelante. Vamos a inclinar suavemente atrás. Solo la parte alta y media de la espalda utilizamos para la extensión. Lumbar queda donde queda. Mentón más al pecho. Alargo parte de atrás del cuello. Empujo cadera hacia adelante. Si tú vas a estar cerca de la pared. Tienes que con muslos y con las caderas tocar la pared. Si estás más atrás entonces eso es incorrecto. Y abajo. Apoyo pies normal. Y vamos a la posición del niño. Dejo relajar zona de lumbar. Dejo relajar. Dejo relajar. Dejo relajar. Dejo relajar. Se levanto. Se levanto. Siento sobre los talones. Brazos arriba. Pierna derecha. Adelante. Inhalo. Apoyo manos. Levanto la rodilla. Virabhadrasana 1 sostenemos y de aquí intentemos pasar a Virabhadrasana 3 manos puedes poner como avioncito llevamos peso hacia adelante a la pierna de adelante y levantamos pierna de atrás la letra T el balance en la pierna recordamos mantener micro flexión en la rodilla sin bloquear la articulación y de la misma manera intentas a volver y brazos arriba requiere mucho equilibrio tranqui si no sale a la primera abajo manitos a la tabla sostén y ahora sí a la chaturanga rodillas puedes apoyar vamos por completo abajo manos más ancho que mat inhalo exhalo variación de cobra y hoy aprendemos perro boca arriba que es un poco más intenso que cobra si cobra todavía te cuesta entonces sigue practicándola aquí manos bajo de los hombros me levanto en los brazos y quedan apoyados solo mis empeines no más rodillas en aire y aquí lo importante me apoyo por el momento para mostrar muchos ponen todo el cuerpo hacia adelante y la idea nuestra es abrir los hombros llevarlos atrás para que el hombro quede justo sobre la muñeca y el codo levemente se flecta porque así activamos músculos y no estamos sosteniendo en la articulación bloqueada entonces parte de arriba esternón arriba abdomen súper adentro protege tu lumbar para no lesionarte cuello largo con manos empujo al suelo al mismo tiempo mantengo leve flexión y piernas súper activas rodillas en el aire solo empeine apoyado aquí inhalamos y al exhalar gira sobre tus pies y volvemos al perro boca abajo hoy día todavía lo vamos a repetir así que lo vamos a repasar nuevamente si eso fue demasiado intenso para tu espalda vuelve a cobra no más todo a su tiempo abajo las rodillas sentamos sobre los talones pasamos adelante pierna izquierda Anjanyasana abajo Asvasanchalanasana Virabhadrasana 1 así vas aprendiendo nombres de la postura y aquí pasamos a Virabhadrasana 3 este balance y avioncito levantas un poco llevas todo tu peso adelante y subimos a veces le dicen digasana a esa posición sostenemos concentración tu vista fija en un punto cierra las caderas porque aquí hay tendencia a abrirlas y pasamos de la misma manera atrás brazos arriba a la tabla a la tabla sostenemos y aquí hacemos ahora chaturanga y de chaturanga misma tratas de pasar a perro boca arriba apoya en peines y levanta el cuerpo recordamos abdomen adentro glúteos activos hombros abajo y atrás homóplatos empujando tu pecho hacia arriba codos levemente doblados sin extensión total inhalo y exhalo voy hacia atrás aquí alargas la columna relajas cuello si se alteró un poco respiración vuelva a tranquilizarla y apoyamos rodillas ok como se siente espalda y baluolo si hay alguna molestia entonces no sigues por ahora con extensiones tienes que mejorar la alineación para que no ocurra nada y ahora levanto apoyo metatarsos círculo grande largo con brazo derecho arriba atrás y ahora fíjate si puedes apoyar esa mano sobre el talón talón atrás si está lejos entonces tú vuelvas a apoyar tus manos sobre el lombar como lo hemos hecho si mano apoyada mismo cadera giro tiro hacia adelante fíjate para que no te caigas atrás y otro brazo arriba estamos aprendiendo entrar a la posición ustrasana de camello abre pecho abdomen adentro y suavemente te devuelvas y círculo con brazo izquierdo apoyo en el talón y brazo derecho arriba y te devuelvas aquí brazos arriba inhalas trato de alargar la espalda y al posición niño al exhalar de descanso a la espalda respira acá levantas y vamos ahora a repetir toda la secuencia más fluido porque ya vas a saber que viene levanto pierna derecha adelante anjaniyasana apoyo manos asvasanchalanasana levanto virabhadrasana uno voy al balance virabhadrasana tres sostenemos acá talón empujas hacia atrás virabhadrasana uno a la tabla aquí inhalamos exhalando chaturanga perro boca pero boca pero boca abajo apoya rodillas levantamos círculo con brazo derecho arriba atrás apoyo en el talón y brazo izquierdo arriba y quizás un poco atrás sin quebrar cuello mentón más al pecho empujamos esternón arriba cadera arriba abdomen adentro devolvemos alargo espalda siento en los talones y ahora empezamos de nuevo con otra pierna izquierda adelante anjaniyasana asvasanjalanasana virabhadrasana uno virabhadrasana tres sostenemos atrás atrás uno tabla chaturanga empine empine apoyados pero boca arriba pero boca abajo rodillas apoyadas círculo con brazo izquierdo atrás apoyo y brazo derecho arriba desplazasana devuelvo estiro y a posición del niño observamos sensaciones imagínate cómo se relaja la espalda músculos se alargan y te levantas y vamos por última vez misma secuencia con un poquitito más de color anjaniyasana y si quieres dobla las manos llévalas atrás y entrelaza los dedos recuerda que dedo está por encima ahora y sostenemos de aquí sin apoyo de las manos levantas la rodilla ahora puedes poner manos en avióncito o así entrelazados vamos a la digasana y devolvemos de la misma manera es todo un reto si no te sale tranquilo porque es bastante difícil brazos arriba ahora sí inhalo vamos directamente a chaturanga exhalo al perro boca arriba perro boca abajo aquí sostenemos un poco para encontrar respiración y a bajar rodillas círculo con brazo derecho apoyo y atrás extensión mentón más al pecho alargamos la nuca abdomen firme ahora a la mesa y espalda redonda mentón al pecho y así con esa espalda redonda vamos a llevar peso atrás hasta sentar en los talones e interesar la espalda y pierna izquierda adelante si quieres entrelazamos dedos atrás levanto levanto balance atrás brazos arriba directo exhalando a chaturanga perro boca arriba perro boca abajo sostén rodillas abajo círculo brazo izquierdo variación Ustrasana arriba a la mesa espalda redonda lleva toda esa curva hasta la zona de lumbar alarguemos espalda y sentamos a los talones posición del niño respira siente como se relajan músculos en toda la espalda se ponen como mantequilla suelta suelta tensiones y de aquí a la mesa primero y sentamos trata de siempre incluso este movimiento aprovechar para entrenar tu core abdomen ahora tratas de llevar tus piernas con esfuerzo de tu abdomen deslizarte no vas a salir a la primera pero siempre hacemos esa intención sentamos a nuestra navasana favorita si tienes al lado bloque prepáralo y vamos a usar porque hacemos en cada clase esa posición porque es buenísimo para entrenar y prepararte para posturas más fuertes abdomen necesitamos en todo así que sostenemos variación cualquiera que quieres para tu nivel y para más color tomamos bloque y lo ponemos sobre cabeza ahí vas a sentir quizás que vas a estar en la curva sí porque es flexibilidad de nuestros hombros y la espalda así que lo intentamos hacer de la mejor manera sostenemos es mucho más difícil que posición anterior simple abajo perfecto bloque al lado estiras las piernas glúteos atrás usa almohaditas si todavía falta flexibilidad inhalación abajo exhalación paschimottanasana acordar pecho adelante esternón proyectamos hacia los pies glúteos coxis hacia atrás lumbar plano volvemos anavasana nuevamente toma tu bloque vamos a sostener rodillas más cerca al pecho posible respiración ojai te va a ayudar abajo esta vez abrimos pies mariposa todos sabemos vatja konasana siéntate y alargamos la espalda acá porque todos tenemos tendencias cuando caderas cerradas encurvar y caer sobre coxis y eso justamente lo evitamos isquiones apoyados y pecho arriba si rodillas se suban pero por lo menos la posición está correcta y por última vez cierres las rodillas tomamos el bloque los entusiastas y los entusiastos y mantenemos abre tu pecho no cae hacia atrás rodillas más cerca a ti y baja piernas y baja piernas volvemos a paschimottanasana pies activos pies activos hacia ti si quedas muy lejos todavía recuerda mejor más arriba pero con espalda recta que tratar de ser más abajo con espalda redonda y de aquí levantas mesa al revés dedos a los talones cadera arriba y sostenemos aquí hombros flexores activamos glúteos más arriba cadera posible abajo genial y ahora vértebra por vértebra vamos atrás y ahora sí tenemos que dar mucho tiempo para relajar la espalda después de todas las extensiones que hemos hecho rodillas hacia ti y vamos a hacer círculos hacia afuera al otro lado más cerca y vamos lado al lado amasar lombar deje que se relaje ambos pies al suelo ambas rodillas a la derecha miramos a la izquierda brazos a la izquierda también al otro lado devuelvas ahora alarga brazos atrás pies adelante y tratas de estirar tu cuerpo a su máximo potencia alarga 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 aún más como una cuerda el cuerpo y relajas exhalando ahora vamos a relajación final pero previo a eso hagamos ese ejercicio nuevamente de así activamente girarnos lado a lado si te puede ayudar alguien sería fantástico así te relajas por completo eso nos ayuda a la columna no solo a los músculos ese tipo de movimiento maravilloso y quietos relajación profunda puedes aplicar respiración de limpieza si te gusta exhalando por la boca y vamos a relajar el rostro donde más llevamos las tensiones entre cejo mejillas labios mandíbula todo se relaja la garganta hombros abdomen se relaja las caderas toda la espalda de arriba hasta abajo como mantequilla los muslos también glúteos rodillas panturillas finalmente los pies no olvides de los brazos todo se relaja todo como mantequilla suave y así descansa yo te aviso cuando vamos finalizar sí no 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 Amén. 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 Y ahora inhalamos... Exhalamos. Vamos a activar el cuerpo nuevamente, estírate que rico y en el momento ideal para ti, te incorporas. Muy bien y siempre finalizamos con pequeños segundos simplemente para cerrar la práctica de la mejor manera. Ahora trata de observar las sensaciones. Espero que son placenteros, vibraciones más altas, más armonía en general y trata de permanecer durante todo el día con esa energía. No es tarea fácil pero si al transcurso del día vas a recordar cómo te sentiste después de la práctica, vuelva a entrar a ese mismo estado de más tranquilidad, paz, más armonía interior. Reforcemos ese estado con gratitud, toma tiempo para agradecer a tu cuerpo, a ti misma, a ti mismo. A ese tiempo podrías hacer la práctica, lugar donde estás, la gente que te rodea. Y yo doy gracias a ustedes por hacer esa práctica, por acompañarme. Espero que lo han disfrutado. Hoy sí, más intenso. Como ven, estamos subiendo gradualmente la intensidad, preparándonos para nivel B plus o B más. Y bueno, si todavía no te suscribiste, te invito a hacerlo, así no vas a perder nuevas rutinas. Y agradezco cada like y cada comentario. Muchísimas gracias. Namasté y chau chau. Gracias.